Bueno, después del feriado que se tomó Celso Cuadro ayer, volvemos al aire con él de la columna de Actualidad y Noticias. Celso, ¿cómo te va? Bienvenido, querido amigo, buen día. El que casi me hace trabajar ayer, ¿no? Siempre trabajando, siempre trabajando. Eso dignifica. Está muy bien, está muy bien. Me gusta, me gusta que trabaje, me gusta que saque adelante este país. Sí, señor, para pagar los impuestos que los señores gobernantes nos imponen. Ayer no sé. No, 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 tranquilo, tranquilo. Qué repercusión, me llegaron muchos mensajes, mucha gente, algunos a favor, otros en contra, pero bueno, lo importante es que la gente escuche, hay que saber entender las cosas, escuchar. Después usted se queda con lo que, a ver, con lo que le conviene y lo que no lo desecha. Claro. O sea, esa es la... Pero hay que escuchar. A veces no todo es tan malo. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que escuchar. Siempre hay que escuchar todas las campanas. Lo importante es escuchar y entender y después, bueno, sacar las conclusiones. Cada uno saca su conclusión. Bueno, por nada, ayer hasta calurosan por momentos acá en Punta del Este, se no la cambió absolutamente, es gris, está frío. Igual acá. Nosotros nos estamos dirigiendo a José Ignacio porque allí vamos a buscar a la palabra del presidente de la República por los hechos de público con conocimiento de la notariedad, ¿no? Todo el escándalo de artillas y demás. Hoy el presidente a esta hora está inaugurando un país en Montevideo, no estaba previsto que hablara. Y vamos a ver acá qué es lo que pasa en José Ignacio. Si habla, habla. En un ambiente más distendido en el parador La Huella. Así que, bueno, ahí nos estamos dirigiendo porque se hace el lanzamiento de un evento que tiene que ver con el cine internacional, el Festival de Cine Internacional, donde hay un premio a 50 mil dólares. Es organizado por gente de muy buen poder adquisitivo, sin lugar a dudas. Allí en José Ignacio. Y bueno, allí estaremos entonces. Vamos ahora a ver con qué nos convidan en cuanto a la información, digo, ¿no? En cuanto a la información del presidente. Está muy bien. De todo el séquito. Está muy bien. De gente de muy buen nivel adquisitivo que allí inaugura o hace este lanzamiento, diría yo, de lo que significa este festival de cine internacional que se llevará adelante en el mes de mayo próximo. Me mandan por acá un mensaje que dice, hola amigos, era para felicitar a la alcaldía por el hermoso día de motocross que tuvimos ayer en nuestro querido parque. Es la desidia de nuestro entorno que cinco muchachos destrocen absolutamente todo. Después hacen talleres del Monte Zamófilo y las variedades de pajaritos que habitan el territorio. Los responsables de nuestro territorio no deberían dejar que esto siga pasando, dice Hugo, porque me parece que hubo motocross ahí en la zona del parque Andresito, entre las cabañas y la costanera Tabaré. Ramp la costanera otra vez. Recordemos que ahí era una pista de motocross, ¿no? Claro. O sea, no es que hayan roto cosas, sino que en realidad está marcada la pista, es arena todo eso. No es porque brava una lanza por nadie, pero en realidad se corrían campeonatos de motocross. Lo que se rompió, ya se rompió. Es verdad, es verdad. Es verdad, es muy cierto. Y yo la verdad que prefiero gente corriendo motocross ahí adentro que en las calles, ¿no? Igual, sí. Comparto la emoción. Más allá de que, bueno, lo siente también, tiene razón, pero no es tirar por tirar. Claro, de la preservación. Tengo audios y mensajes acá, a ver qué más dice la gente en este viernes, a ver. Johnny, buen día, ¿cómo andás? ¿Pumpa arriba estás? Bueno, me alegro. Escuchame. Acabo de llegar y escucho a un tocayo que dice, tiene razón Salle. ¿Qué pasó? Estuvo ahí en la radio, me quiero matar. Ese es lo más posta que hay dentro de la política. No pongo las manos en el fuego porque el tipo nunca fue gobierno, pero, viste, por lo menos está revolviendo bien la olla y nadie se anima a mandarlo en cana, a llevarlo a juicio ni nada. Por algo será, viste, a ver, todo el mundo lo trata de loco, de demente, de lo que quieras, pero creo que yo estoy de acuerdo totalmente con el loco, pero la gente tendría que pensar un poquito si por qué nadie le hace un juicio y el tipo les dice las cosas a todos. Es raro, ¿no? Bueno, vamos arriba a Salle con todo, muchas fuerzas Salle. Contame a ver si estuvo por la radio. Abrazo, Johnny. Perdoná, Johnny, me olvidé de mandarle un saludo a una vecina, a una amiga prácticamente, que se llama Cristina, ¿sí? Un saludo grande, ¿está? Arriba. Saludos. Todos, ¿sabes? Sí, lo estábamos contando telefónicamente, ¿no? Pero estuvo y generó mucha repercusión. Mucho día y vuelta con la gente, ¿no? Sí, hay que decir, Johnny, que Salle quedó en quinto lugar, obtuvo una votación histórica, ¿no? Y quedó en quinto lugar a nivel nacional, a ver, fue de los candidatos más votados en el ranking, vamos a decir, entró en quinto lugar, ¿no? Con lo cual, es una votación histórica muy importante y puede llegar a lograr lo que él quiere, ¿no? Que es una banca, por lo menos de diputado a nivel nacional, ¿no? Claro. Claro, él se adjudica, se adjudica a Celso, este, que en realidad es el tercer partido más votado, porque dice que después, claro, los otros hacen, este, coalición. Ah, bueno, sí, sí, sí. Claro, y él es solo. Claro, y él está solo. Podemos que Salle se mueve solo, ¿no? Claro, claro, por eso él dice, ¿no? Eso mismo. Él y su megáfono. Él y su megáfono, es verdad, él y su megáfono. Por eso él dice, ¿no? Que en realidad, bueno, es la tercera fuerza más votada, si se pone a analizar en frío, ¿no? Dice que los otros están todos reunidos. Bueno, en otros temas, me mandan por acá un mensaje, me han mandado varias veces, por un cartel que se colocó en la rambla costanera de La Pedrera. Es un cartel que colocó la Intendencia de Rocha, que dicen que, bueno, que afecta lo que es la costanera en época de avistaje de ballenas, porque ya se realizó el lanzamiento de la temporada de avistaje de ballenas, y que, bueno, como que ese cartel de grandes dimensiones les impide disfrutar de la vista que tiene el balcón hacia el mar como lo es La Pedrera. Bueno, bastante polémico esto, ¿no? Sí. Sí, bastante polémico, porque si queremos que la gente disfrute del baniario y vaya al baniario, hay que mejorarlo, y para mejorarlo hay que hacer obras. Y para hacer obras, el que hace las obras las publicita. A ver, sea una empresa privada o sea la Intendencia. Vamos a entender. Otro punto bastante interesante tiene que ver con el que quiere ver ballenas. Primero, las ballenas no se esconden atrás de los carteles. El que quiere ver ballenas se mueve un paso, dos pasos, y lo va a ver igual. ¿El cartel es grande? Es muy grande. Sí, señor. Tiene razón el oyente. Es muy grande. Que capaz ha habido otro lugar para ponerlo, coincido plenamente. Varios mensajes es eso, en ese sentido. Pero seamos realistas, ¿no? También con eso. O sea, las ballenas las ves en todos lados, ¿no? Si están las ballenas se ven por todos lados. Pero bueno, a ver. Yo creo que más allá de las ballenas y el cartel, lo importante es presentar el balneario para la próxima temporada en forma de corozo. Y no es por defender a nadie, pero es así. O sea, la rambla de la pedrera estaba hecha a pedazos. El ingreso a la pedrera estaba hecho trizas. Y la verdad era un desastre. Ahora se está haciendo. Bueno, este... Falta todavía. Sabemos que se está haciendo, ¿no? Que algo se está haciendo. Porque acá hemos sido muy críticos. La Paloma tiene un deterioro muy grande. Hay un... Vamos a decirlo. Un deje desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver a la parte de infraestructura. Pero bueno. Algo se está haciendo. Creo que es importante. Y no nos podemos poner a quejar por un cartel, me parece. Tenemos que ser un poquito más. Me parece. Bueno, parece que le han pedido al intendente, ¿no? Que retire el cartel. Le han pedido varios. Sí. A veces está bien la gente que opina. Y yo... A ver, es una opinión mía. Y también... Pero yo también tengo la misma posibilidad de opinión que otros, ¿no? Y este... Y a ver, esos exhortos a nivel de redes sociales. Exhortamos a que usted saque este cartel. ¿En nombre de quién exhortan? A mí no me representan. Y bueno, a un montón de gente seguramente tampoco. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Parece que hay que utilizar los términos correctos, ¿no? Es decir, bueno, denunciamos a través de las redes sociales, pero siempre con mucho respeto. Así que hay que tener respeto. Porque, bueno, reitero, hay gente que de repente no le interesan las ballenas. Y le interesa sí poder transitar por una calle que no tenga pozos y que esté destruida como estaba. Y darle valor a la pedrera. Que es lo que necesita la pedrera, ¿no? Mejorar el valor. Porque va a mejorar el valor de todo. Van a llegar turistas a mirar ballenas. Pero al turista que va a mirar ballenas también le gusta transitar en un lugar donde no esté desecho, destruido. Donde rompa el auto, por ejemplo. Que el cartel es, reitero, que el cartel es inmenso, que es desproporcionado, que no sería el lugar ideal. Adecuado. Estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Totalmente de acuerdo con el oyente. Sí, el mensaje dice... Los vecinos y turistas le pedimos amablemente que nos retiren el abrupto y agresivo cartel en nuestro rico patrimonio natural que tiene la pedrera y el departamento. Teniendo en cuenta que ha comenzado la temporada turística de avistamiento de ballenas. Nos parece algo totalmente ridículo y fuera de lugar la intención con la que fue colocado dicho cartel. Dice... Le agradecemos el retiro de dicho cartel lo antes posible de nuestra rambla de Balcón al Mar. Un grupo de vecinos o un vecino. Un vecino y abajo hay varios que asienten, que comentan, por ejemplo, acá otro vecino. Dice... Muchos vecinos le hemos escrito al intendente pidiéndole que lo retiren. Esperemos que lo entienda. Por favor, quema el gusto, por favor. Dice otro y otro mensaje. Claro. Está perfecto y bueno, está bien lo que dicen los vecinos, que ese no se iría al lugar. Claro. Puedes ponerlo en el acceso a la pedrera, puedes ponerlo en otro lugar, ¿no? Pero bueno... Acá me mandan otro mensaje. Entiende también que la gente tiene que enterarse cuánta plata se gasta en hacer ese camino. Claro. Y quién lo hace, quién es el responsable. A veces son empresas privadas que son las responsables. Y bueno, y es bueno saber quién está detrás de... Y cuánto se gasta, ¿no? Porque es dinero de todos nosotros el que gasta la intendencia. Me mandan por acá dos mensajes. Este dice que no hay que olvidarse el cartel que se colocó en el paseo marítimo, que también era similar a este y que fue otro gobierno el que lo colocó. Y después otro dice que lo parió, no le sirve nada a la gente, que dejen arreglar el pueblo. Siempre está esa gente que no le sirve que arreglen porque arreglan. Si no arreglan, porque arreglan. Que no saquen nada del cartel. Hay más playas para ver ballenas y delfines, dice el amigo Nico, que deja su mensaje. Bueno, por eso te digo, es un tema muy, muy controversial. Y reitero, hay gente que se toma las redes sociales como diciendo, a ver, exhortamos a... ¿Exhortamos quién? ¿Cuántos son? ¿En nombre de quién? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? A ver, el derecho de uno termina cuando empieza el otro, ¿verdad? Eso nos enseñan en la escuela. Entonces tenemos que, antes que nada, tener un poco, me parece, de educación. Acá falta educación. Y hay que saber, en definitiva, que hay derechos. ¿Quiere calentarse un poquito, que es viernes? ¿Cómo? ¿Quiere calentarse un poquito, que es viernes, digo? ¿Y hace frío? No, 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 no entendí, porque vengo, vengo... A ver, si quiere calentarse un poquito, que es viernes, y hace frío. Sí, 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 déjale, déjale para adelante. Vuelven los microcortes de UTE, cambiando de tema radicalmente. Vuelven... Bueno, esto es un... Bueno, eso, ahí, ahí sí tendría que haber una unión de todo el pueblo. Para esto, que es un escándalo, ¿no? Otra vez. Un escándalo, porque no lo arreglan más, no lo solucionan más. Otra vez. Pasamos con los microcortes que nos rompen todo. Sí, señor. Eso sí es verdaderamente una cuestión de pueblo. Sí, señor. Ahí habría que hacer una poblada, ¿no? Sí, señor. Cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con el bienestar de la gente. En este caso, han destruido, han roto electrodomésticos de gente mayor, de gente que con mucho sacrificio ha comprado un aire acondicionado para calentar su casa, o que ha comprado un televisor, o que ha comprado... Han roto todo con estos microcortes que nadie da explicación a qué significa, de qué es. Y bueno. Me dicen por acá... UTE pone en conocimiento de la población de La Paloma y zonas aledañas que en las próximas dos semanas, esto es desde el lunes próximo, al viernes 26 de julio, y del lunes 29 de julio, el viernes 2 de agosto, habrá de realizar microcortes del orden de 3 minutos al inicio y final de la jornada, aproximadamente a las 7.15 y a las 17 horas. Estas breves interrupciones previstas obedecen a la realización de trabajos para la prevención de fallas intempestivas. Las tareas de mantenimiento y mejoras serán sobre la línea que alimenta la estación de distribución ubicada en la intersección de las rutas 10 y 15, y por supuesto que afecta desde la Laguna de Rocha, La Paloma, La Guada, Costa Azul, Arachania, La Pedrera. UTE agradece la comprensión de los clientes que serán afectados por estos trabajos que procuran optimizar la calidad de los servicios eléctricos. La comunicación llega desde Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de UTE. Qué fantástico, ¿no? Siempre lo mismo. Ahora yo vivo en otro departamento y acá no hay microcortes nunca, ¿no? No. Nunca se habla de microcortes. Vivís, estás en Montevideo, estás en Canelones, he estado en 33. Nunca nadie habla de... O puede haber un microcorte, sí, por supuesto, por tareas de mantenimiento, claro que sí. Pero ahora dos semanas de microcorte, todos los días, dos semanas. ¿Ellos saben por qué? Porque claramente no se ha invertido lo que se tiene que invertir, que es hacer una línea de respaldo. Lo que llamamos nosotros en la radio backup. Si se me rompe una computadora, tengo para salir al aire, conecto a la otra y nadie se da cuenta. O sea, nunca he hecho una inversión de la... Entonces, estamos como en la época de hace años, ¿no? Por eso que está en tres gotas, se corta la línea principal y quedamos todos sin luz. Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Tengo por acá varios mensajes. Inclusive tengo un mensaje de quien hizo la publicación en las redes, Celso, que me pide si puede llamar para hablar sobre el tema del cartel, si de repente lo podemos sumar a la comunicación. No sé cómo estás de tiempo porque sé que estás bastante apretado, pero... Yo estoy en viaje a José Ignacio, pero con mucho gusto. Lo escuchamos, le pegamos un llamado acá, porque además tenemos que sumarlo a la comunicación. Esto es radio en vivo, así que lo sumamos a la comunicación con mucho gusto para que él pueda explicar, ahí ya lo estamos llamando. Así que lo estamos contactando a Carlos Franco, que es quien hizo la publicación. Allí está ya sonando la comunicación para que él pueda participar, interactuar y, bueno, dar su punto de vista. Ahí lo escuchamos. Carlos, buen día. Bien, te escuchamos. Adelante. ¿Vos qué tal? No, el tema con el cartel es muy, como decías, es muy controversial, ¿verdad? El tema es que está colocado... El tema no es el cartel en sí. O sea, ya con varios vecinos conversamos y dijimos, bueno, ya hay dos carteles. Cuando vos entras a la pedrera hay uno, por la principal, y en la rambla hay otro. O sea, contando lo mismo. O sea, el tema no es el cartel en sí, sino la forma en donde está colocado y con la intención que está colocada. Yo entiendo, publicidad, está bárbaro. 16 millones de pesos, está bárbaro. Si querés, gastar 30, si querés, gastar 50. Las obras son bienvenidas porque la pedrera y los bañales rochenses necesitan realmente pavimentación y necesita que la gente camine por lugares mejores transitables, ¿no? El tema no es el cartel, el tema es dónde está colocado el cartel. Nada más. Y con varios vecinos estamos, o sea, vecinos y realmente turistas, porque ya me han llamado que vieron la publicación y de verdad hay un problema bastante serio, porque... ¿Se entiende? A ver, Celso, adelante. Sí, 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 lo estoy entendiendo acá. Franco, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. De tu análisis, lo que yo desconocía es que había otros dos carteles. Yo también, Jorge. Pero es un poco lo que también creo que es importante destacar, que es una obra importante para la pedrera, que creo que tú lo tienes bien claro, eso. Eso es muy importante. Sí, pero el tema no es la obra, el tema no es si lo hacen los blancos, los cobrados, los maninistas o el frente amplio. Está por fuera de toda bandera. El tema es que, conversando con muchos de los vecinos, o sea, es abrupto el lugar donde está puesto. Y con los vecinos decimos, bueno, tenés un poco más abajo donde estás dejando las piedras, porque ahí abajo donde está el desplayado, el bajo, están creo que acopiando lo que es el tema de los auquines. Materiales. Claro. Me parece que es un lugar bastante adecuado, digo. O sea, nadie está en contra de la sobra, por favor. Es muy atinada tu respuesta, porque, bueno, justamente da para interpretaciones de diferente nivel. Claro, de todo tipo. Me parece que vamos todos en la misma línea de que la pedrera, la paloma, los balnearios, o sea, a ver, bienvenida a las obras, pero claro. Claro, por supuesto que sí. Estoy de acuerdo, yo lo dije en un principio también, que no es el lugar apropiado, seguramente no. Ahora se comprende más. A veces cuando hacemos una publicación en las redes, quizás sin esta explicación sería más difícil de analizar, por eso es importante el aporte de Carlitos que nos cuenta un poco, bueno, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Han tenido alguna respuesta a todo esto? Porque ustedes le pidieron al intendente. ¿Hubo alguna respuesta al respecto? Por ahora no, yo ahora voy a llamar a la pedrera, pero por ahora no sé. Imagino que ojalá que sí, esperemos que sí. Sí, que por lo menos el intendente diga, bueno, nos equivocamos del lugar o la empresa que lo puso se equivocó del lugar, pero vos vas ahí y conversás con el que lo puso y te dice, ¿y dónde querés que lo ponga? No es una respuesta coherente, no es una respuesta coherente, digo. Pero si se fija, si piensa un poco, bueno, colóquelo en donde sea mejor visto, o sea, más allá de que mejor visto es la Rambla, está perfecto. Pero la Rambla fue declarada el año pasado o hace dos años patrimonio histórico y natural. Hay que respetar un poco lo que es, como decías vos, los límites de uno comienzan o terminan donde comienzan los límites del otro, ¿verdad? Y es de todos, y el lugar es de todos, no es de los blancos, no es de los frentamplistas, no es de los blanquicolorados, no, es de todos. Entonces hay que poder respetar la zona, el lugar y mantenerla como siempre. Gracias Carlitos por tu aporte, ¿eh? Gracias. Por favor. Un abrazo, un abrazo. Saludos a todos y a los oyentes también. Bien Carlitos, porque quedaba claro, un poco raro, bien por él que nos hizo llegar la... Ahí creo que ya se está, ahora sí. Que nos hizo llegar su opinión, Celso, porque a veces, claro, una cosa es las redes sociales y otra cosa es cuando podemos tener esta chance de hablar un poco más en profundidad, ¿no? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Es muy importante en la comunicación y en todo. Yo creo que es lo más interesante y lo más rescatable más allá del lío del cartel. Digo, de que la gente con respeto llame, explique cuál es el punto de vista, cuál es el sentimiento de los vecinos, y es algo que yo apuntaba en un principio. El respeto antes que nada. Él tiene una opinión, capaz que algún otro vecino tiene otra opinión, pero bueno, la idea es llegar a un consenso y que allí se encuentre una solución a ese problema. Pero siempre en el marco del respeto. Yo resalto lo que este oyente hizo, que fue, señores, están hablando de un tema, yo fui el que publiqué, yo lo llamo, ¿no? Es una publicación anónima, no es alguien que se esconde a través del anonimato, de las redes sociales. Creo que eso es lo más importante y es lo más rescatable, y es a lo que nosotros, los medios de comunicación, nos debemos, ¿no? A tratar de inculcar justamente un poco de eso, más respeto en la sociedad, porque se puede encontrar un consenso, se puede discernir, se pueden encontrar, se pueden haber puntos discordantes y que hablar, los hay en todos los momentos de la vida, los tenemos, todos los días, pero siempre bajo el nivel del respeto. Así que yo me saco el sombrero con este oyente que llama atentamente y explica cuál es la razón. Bien. Celso, algunos mensajes más cortitos que llegan aquí a la radio. Dice, dale esa entrada para la tuba, total, ya sacaron el baile, ahora el cartel, sin lomo de burro, que los achiquen, dice por acá, los lomos de burro que los achiquen, dice otro oyente, el amigo Edgar de la Chaña, y después tengo algunos mensajes que fueron antes, por supuesto, de la comunicación con Carlos que nos dio su punto de vista. A ver si podemos escuchar. Por favor, Celso, usted es un periodista, no puede ser un detractor de los oyentes. Si el cartel es horrible y es enorme y es propaganda para la empresa, a mí no me interesa tenerlo en la pedrera, ni en ningún lado. O sea, no sé qué parte me perdí de eso. Ya quedó bastante explicado. Otro mensaje dice, tú estás en zona VIP, acá es puro rural, no más, lo atamos con alambre, dice un oyente. Después otro dice, hola, Johnny Celso, en la fiesta del chocolate llegó la noche, el alumbrado público eran luces intermitentes. Los días que estuvo, la gente que estaba fuera de la carpa se tuvieron que ir porque era imposible trabajar así, es un desastre. Buen fin de semana para todos, saludos, dice Nati. Y otro mensaje dice, disculpen, pero las motos molestan en el monte, y yo me pregunto, la gente que se instaló a vivir dentro y a orillas del monte, a vista de todo el mundo, ¿eso no está mal? Ya es hora de buscar una reubicación, dice el amigo Roberto, que deja su mensaje. Bueno, varios puntos de vista. No, está bien. Yo estaba opinando y tengo la misma posibilidad de opinión del oyente. Bueno, el oyente lo explicó claramente. Yo lo dije desde un principio, que el lugar está mal, está mal. Claro. A ver, pero recordemos que se hace en todos lados, no se hizo ahí en la pedrera por eso, puntualmente, ¿no? Sí, sí. Lo que decía el oyente tiene razón, es un hombre que está ahí en la zona, es el tercer cartel que se pone, bueno, cambiémoslo de lugar, sin lugar a dudas. Pero, a ver, es información que es importante que la gente sepa cuánto sale, qué empresa lo hace. Claro. O sea, ponerlo hay que ponerlo, en algún lado tiene que estar, tiene que estar visible. Generalmente, se hace donde se hace la obra, se coloca donde se coloca, donde se está haciendo la obra. Claro. Tengo más mensajes. Ese es el punto, la explicación a la cual yo quería llegar. Me dicen, hola Johnny, espero que con buen diálogo se solucione. Opino que puede ubicarse en otro lugar. Buena jornada para todos, dice Vero, que deja su mensaje. Bueno, tenemos otro audio más acá, a ver. Bueno, a ver, con todo respeto, antes que nada, creo que esto es pelea de vecino contra vecino y no da, no da. Y hay que tener un poquito de sentido común. Vos no podés poner ese cartel en ese lugar, que es la franja de... O sea, vamos arriba. No da para poner yo. La ballena la veo donde quiera, está todo bien. Pero, como turísticamente no me cabe. Y en el punto no me cabe. Y puede estar en la entrada de la pedrera, bueno. En muchos lados, no tiene por qué estar ahí. Pero bueno, es una movida política, ya sabemos, ¿no? No es que... Y está muy bueno que informen, sí. Está bien, está bárbaro que informen cuánto gastaron y todo. Pero hay otros lugares. O sea, no podés arruinar esa vista con ese cartel, ¿entendés? Aparte está más lindo para leer en la ruta, quizás, que leer ahí. Ahí tiene que estar, no sé, no sé. Pero con todo respeto, vamos arriba, fuerza. No se peleen tanto. Gracias, Carlito, por tu mensaje. Bueno. No, no se trata de pedrera. Hay que decir otra cosa también. No, reitero, no es por defender la administración, ni mucho menos. Esos carteles son carteles institucionales que se ponen, que tienen todos la misma medida. No es que en la pedrera pusieron lo más grande que el que pusieron en Brocha o en la ruta de no sé dónde. A ver, tú lo sabes bien, Johnny, hemos recorrido otros lugares. Esos carteles tienen la misma dimensión en todos lados porque están hechos así. Para, a ver, si tiene un tinte político de atrás, bueno, seguramente o no, digo, cada uno lo lee como quiere. Pero reitero que no es un cartel específico para poner en ese lugar, sino que son carteles que tienen ese diámetro ya estipulado, ¿verdad? Por acá nos están escuchando gente amiga desde el municipio, desde la dirección de obras, y bueno, nos preguntan cuál es la situación. Tiene que ver con el cartel ese que se... El cartel de la discordia, ¿no? El que se colocó ayer, por lo menos daban cuenta los vecinos, inclusive, bueno, el oyente que estaba planteando, un cartel de la intendencia de Brocha que tiene que ver con las obras que se han hecho allí en la costanera, ¿no? Porque inclusive iban a ir a verificar la situación. Bueno, algunos vecinos piden que no esté más allí ese cartel, que se corra el lugar. Que sí, el cartel tiene que estar, pero no en la rambla costanera donde se colocó, por lo menos en el punto donde se colocó. Porque él decía, puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Es decir, pero no en ese lugar que, bueno, complica la vista, era lo que decían algunos amigos, ¿no? Bueno, queda planteado el tema, esperemos que se pueda solucionar. Reitero que los carteles van donde están las obras, ¿no? Sí, claro. Más allá de que lo quieran poner donde seguramente no sea el lugar. Pero digo, yo el fin de semana voy a estar ahora, esta noche me voy a la Paloma, lo voy a ver. Vaya, vaya a verificar. Seguramente no es el mejor lugar, reitero. Pero tiene que estar donde está la obra. Generalmente se hace así. Y las dimensiones son las de todas las obras de todo el país. Cerramos por acá, Celso Cuadro, que ya estamos en las 12 horas 43 minutos. Y hoy hay audición y hay un montón de cosas más. Así que bueno. Vamos cerrando el panorama. Un abrazo para todos. Un fin de semana. Un fin de semana. No peleen. No se peleen con nadie. No se enojen con Salle. No se enojen con el periodista. No se enojen con nadie. Pelea y vamos a tener nosotros ayer si usted me hacía levantar y trabajar. Y no era cierto. Queda para la anécdota. Queda para la anécdota. Ay, Dios mío. Dios mío. Me dicen por acá que traigan los carteles y el material para el centro, que no nos quejamos. Dicen por acá. Dice otro amigo. Es cierto. El amigo José. Es cierto. El día que pongan un cartel en La Paloma Vieja me voy a acordar y voy a felicitar. Dios mío. Porque quiere decir que se acordaron de La Paloma Vieja. Dios mío. Y muchos vecinos seguramente estarán de la misma. Un abrazo, Celso. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Que pasen bien. Chau, chau. Presento Aguabá.